Querido Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia y al estar esta mañana aquí reunidos con el aforo que podemos tener pero sabiendo que el pueblo de Dios en este día donde quiera se encuentra esparcido podamos tributarte la honra y la gloria a tu precioso nombre que con esa seguridad y esa confianza podamos abrir tu palabra para que nos enseñe tu Espíritu Santo a discernir y a poder prepararnos para el día de tu venida te lo agradecemos y te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús, amén pueden tomar asiento, muy buenos días tengan todos ustedes feliz sábado familia, como están familia excelente, mejorando y a Jesucristo esperando muy bien vamos dice la palabra de Dios busquen en sus Biblias Mateo capítulo 24 versículo 14 Es un pasaje bastante conocido, este texto se proyecta no sólo al pasado o al presente sino también hacia el futuro, es un mensaje que conocemos sin duda alguna que lo podemos decir de memoria y que se ha fijado en nuestras mentes por mucho tiempo porque dice Mateo 24 14 que será predicado este evangelio y luego noten bien el evangelio del reino en todo el mundo y será para testimonio a todas las naciones y entonces lo que marcamos verdad con letras de oro y entonces vendrá el fin este pasaje del capítulo 24 de Mateo uno puede leerlo con calma en la casa en algún momento del día y va a encontrar pues que se narran verdad las señales del tiempo del fin preguntas que le hicieron a Jesús cuando estuvo en la tierra cuando sucederán estas cosas, cuáles son las señales del fin del mundo nosotros vemos cada día que el mundo está de mal en peor vemos las consecuencias de la maldad, vemos las situaciones adversas en las que vivimos vemos el tiempo en el que estamos y no son tiempos nada sencillos si podemos mirar el panorama que tenemos nunca pudimos haber imaginado que estaríamos en estas condiciones y entonces en este capítulo se nos narra esas descripciones pero llegamos a este punto donde dice que el evangelio sería predicado el evangelio del reino y sería esparcido a todo el mundo a todas las naciones para dar testimonio y entonces vendría el fin con eso en mente nos vamos a ir al libro de Apocalipsis porque en el libro de Apocalipsis capítulo 14 encontramos el mensaje distintivo de esta iglesia un mensaje relevante, un mensaje distintivo un mensaje a partir del versículo 6 Apocalipsis 14 versículo 6 hasta el versículo 12 vamos a encontrar que este es el corazón del mensaje de la iglesia adventista del séptimo día si hoy tenemos algunos amigos invitados, personas que están conectadas ahí que no conocen a profundidad lo que significa la iglesia adventista del séptimo día que es lo que predica y cuál es el mensaje distintivo debo decirte que este es el corazón del mensaje que proclamamos este es el mensaje que nos hace, que nos mostra hasta el mundo, nos muestra esta es la carta de presentación, estos son los mensajes que compartimos este es el mensaje relevante de nuestra iglesia y está expresada aquí en Apocalipsis 14 versículo 6 aquí estos mensajes se predican antes de la segunda venida antes del tiempo del fin porque cuando uno está mirando este pasaje de Apocalipsis 14 y se va a partir del versículo 14 entonces encontramos ahí la descripción de la segunda venida porque dice y vi una nube blanca y sentado sobre la nube uno semejante al hijo del hombre ese es Cristo que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y uno puede seguir leyendo y uno puede seguir avanzando y uno puede mirar que es la descripción de la segunda venida de Cristo por lo tanto el mensaje distintivo y relevante de Apocalipsis 14 6 el corazón del mensaje adventista es se predica y se anuncia antes de la venida de Cristo y estamos entonces en la perspectiva de entender que si el evangelio del reino sería predicado y entonces vendría el fin y sería predicado a toda nación, tribu y lengua entonces el mensaje es un mensaje global un mensaje universal un mensaje que abarca a todas las personas que no hay distinción que no se trata de judíos y de gentiles de hombres o de mujeres se trata del mensaje del evangelio y vamos a entrar en materia porque el tiempo va avanzando y dice el versículo 6 vayan conmigo yo sé que es un pasaje que conocemos a la perfección pero que al recordarlo al volverlo a desmenuzar nuestros corazones se van a llenar de la presencia de Dios dice el versículo 6 en medio del cielo están conmigo verdad en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo y decía a gran voz temed a Dios darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado a adorar aquel que hizo el cielo, la tierra el mar y las fuentes de las aguas nos vamos a detener aquí un poco porque en estos versículos encontramos que hay tres mensajes de tres ángeles el primer mensaje es el que acabamos de leer dice allí que este primer ángel este ángel ustedes saben que un ángel es un enviado es un mensajero tiene el símbolo de describirnos de anunciarnos de hecho cuando hablamos del evangelio ustedes saben que evangelio significa buenas nuevas evangelio significa noticias nos da la idea de comunicar algo el evangelio son las buenas nuevas son las noticias que hay que anunciar es el mensajero trayendo buenas noticias y uno puede decir y cuáles son esas noticias cuál sería el evangelio de paso cuando aquí dice evangelio eterno es la primera referencia a ese concepto de evangelio eterno un evangelio que continúa un evangelio que tiene una gracia que se extiende que va más allá de un momento específico esta es la primera vez que se nos da esta descripción de evangelio eterno pero cuál es ese evangelio eterno y miren sin quitarnos de apocalipsis vamos a ir a romanos el capítulo número 1 simplemente para recordar a qué evangelio se refiere romanos capítulo 1 versículo 3 esto es lo que la palabra de Dios nos dice no es interpretación humana es lo que la palabra dice romanos 1 3 evangelio y ustedes lo tienen ahí márquenlo evangelio que se refiere a quién a su hijo quién es su hijo a nuestro señor Jesucristo que todavía sigue diciendo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios entonces de qué evangelio estamos hablando del evangelio de la prosperidad del evangelio de la humanidad del evangelio de la persona del evangelio de la humanidad estamos hablando no estamos hablando del evangelio de su hijo Jesucristo entonces cuando hablamos del evangelio eterno estamos hablando de la historia del hijo de Dios estamos hablando de la redención que propició en la cruz del calvario estamos hablando de que tenemos un mensaje relevante para este tiempo porque nos dice que es un mensaje que tiene que ser dado a toda nación tribu lengua y pueblo es un mensaje que elimina o que quita la barrera del clasismo que quita la barrera del racismo que quita la barrera de esa separación que hay muchas veces entre la sociedad y lo único que derriba esas barreras es el evangelio de Jesucristo es la sangre de Cristo la que hace posible que los habitantes de la tierra lleguen a conocer el mensaje de la salvación es relevante entonces para nosotros compartir ese mensaje es distintivo para esta iglesia seguir anunciando y proclamando que Jesucristo vino a esta tierra murió por nuestros pecados y que él espera que estemos con él por la eternidad el evangelio eterno estamos hablando aquí que son noticias de salvación estamos hablando que son noticias del reino estamos hablando que es un mensaje para creyentes y no creyentes principalmente los que nunca han escuchado de esto estamos hablando que son noticias de gracia noticias de vida eterna noticias que el evangelio restaura a las personas porque Dios desea que alcancemos a todas las personas y noten bien que el evangelio que estamos leyendo el evangelio eterno dice que este ángel noten bien el versículo 7 decía a gran voz decía a gran voz es casi como gritando es casi como deshaciéndose es casi como tengo que comunicarlo tengo que anunciarlo tengo que hacer que las personas lo comprendan es un mensaje de alerta es como un despertador cuando uno está dormido está así profundamente completamente dormido y suena la alarma o quien sabe que alarma pongamos pero la alarma suena te despierta sabes que ya hay que actuar hay que levantarse hay que emprender las actividades las acciones de ese día no podemos seguir ignorando esa alerta no podemos el despertador simplemente apagarlo y olvidarnos y decir yo quiero seguir durmiendo no porque este es un mensaje que tenemos que compartir es un mensaje de gran voz el ángel ha venido para que podamos comprender y anunciarlo temer a Dios dice el ángel y darle gloria temer a Dios y darle gloria esta es una advertencia es una advertencia para nosotros es una noticia buena para nosotros es un mensaje que nos llega en el momento correcto miren dice claramente que este evangelio sería predicado a todo el mundo es como si abarcara todas las épocas y abarca esta época abarca este momento este momento de pandemia este momento de coronavirus es el momento para que el mensaje siga siendo de bendición para las personas en un momento de caos en un momento en el que el mundo vive en una situación de confusión donde hay temor donde hay desesperación donde hay preocupación donde hay llanto por la pérdida de seres queridos es el momento de que ese mensaje se siga anunciando se siga expandiendo y podamos decir temer a Dios y darle gloria es un mensaje en voz alta que tiene una orientación moral porque miren estamos hablando de temor de darle dice temer a Dios y darle gloria cuando uno busca estas palabras por ejemplo los voy a llevar al salmo 34 donde este este pasaje de busquen conmigo el salmo 34 y miren lo que dice el versículo número 11 venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré ahora fíjense el temor de Jehová os enseñaré necesitamos aprender lo que significa temer a Dios pero si también buscamos el libro de proverbios el capítulo número 23 y el versículo 17 nos dice no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada si ustedes notan bien al leer parte de estos pasajes este temor de esta expresión que se tiene aquí y que nos reafirma verdad quien quien teme tiene una orientación moral quien teme aborrece al pecado quien teme comprende que Dios está presente quien teme está buscando reverenciar a Dios pero también dice que hay que darle la gloria y ustedes saben que la expresión gloria es doxa por eso la doxología el momento de darle gloria a Dios el momento de tributarle alabanza esta esta expresión gloria doxa significa también belleza significa distinción significa reconocimiento significa tener un sentido de en el que reconocemos el rango el renombre de quien adoramos significa para nosotros un estado de bendición para los creyentes que entran en la semejanza de Dios y le honran y lo adoran y se utiliza como en ese sentido de reconocimiento se acuerdan cuando Moisés también se presentó ante el pueblo y dijo temed a Dios y darle gloria lo podemos ver muchas veces en Deuteronomio capítulo 6 capítulo 10 capítulo 13 donde se nos invita a adorar al Señor a temerlo y a darle gloria y mucho de eso está conectado con lo que Jesús dijo porque Él mencionó en San Juan en esto he glorificado a mi Padre se acuerdan en que llevéis fruto y seáis mis discípulos entonces cuando uno está pensando en lo que significa temer a Dios y darle gloria cuando uno está compartiendo este mensaje con otras personas hay algunos que dicen yo nunca había escuchado del Evangelio eterno que significa esto significa esto significa temer a Dios y darle gloria significa reconocerlo a Él darle la distinción que merece darle el lugar correspondiente en nuestra vida es entender que si obedecemos sus mandatos si lo reverenciamos si formamos parte de sus discípulos entonces estaremos haciendo lo correcto porque miren llega el momento en que el ángel este primer ángel está diciendo porque la hora de su juicio que ha llegado la hora de su juicio ha llegado y saben eso se conecta muy claramente con las profecías de Daniel capítulo 7 capítulo 9 capítulo 8 donde se nos narra que el juez se sentó y los libros fueron abiertos es un contexto de juicio debo decirles que en todo este escenario del mensaje de los tres ángeles tenemos un contexto de crisis tenemos un contexto de dificultades pero también tenemos un contexto de adoración y esa es la línea del gran conflicto porque antes del capítulo 14 está el capítulo 13 donde se habla de las bestias donde se habla de la adoración que exige este poder pero en el capítulo 14 encontramos entonces el anuncio de los ángeles para que podamos entender que aunque estamos en medio de un gran conflicto a pesar del caos a pesar del mundo que está turbado tenemos un mensaje que compartir porque la hora de su juicio ha llegado y saben cuando hablamos de este juicio estamos hablando de lo que en alguna de alguna forma los comentaristas nuestros teólogos principales como Jiri Muscala como Richard Davidson como Hassel como Marvin Moore etcétera en la siguiente imagen vamos a encontrar donde se habla acerca del libro de las oraciones porque nos dice Jacques Ducan que es muy posible que el llamado de temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado pues tiene que ver con esto en el libro de las oraciones que él expresa dice que en ese libro de los judíos tenían esta expresión el día de la expiación conectado con Levítico 16 debemos darle toda la santidad a este día porque es un día de temor y temblor porque tú eres el juez el acusador y el testigo el que escribe el que sella entonces sonará el gran chofar los ángeles sujetarán con temor y temblor y exclamarán he aquí el día de juicio entonces hay una conexión verdad con el santuario aquí hay este es el momento en el que los hijos de Dios son justificados por la fe es un es un juicio previo al advenimiento el juicio investigador que conocemos verdad es un juicio en el que el juez que conoce nuestras vidas determina la condición de la humanidad por eso son noticias también de son buenas noticias son noticias redentivas son noticias de la gracia de Dios son noticias para que podamos estar apercibidos de cómo está nuestra condición espiritual son noticias para que podamos entender que el tiempo se acerca son noticias para saber que Cristo pronto viene son noticias para que nuestra vida pueda estar sujeta a la voluntad de Dios son noticias para que podamos estar proclamando constantemente para que con creatividad con innovación podamos hacer llegar a toda nación tribu y lengua este mensaje del primer ángel son noticias definitivamente de bendición para la humanidad el mundo no sólo necesita conocer del amor de Dios necesita también recibir y permanecer en la justicia de Dios y por eso es que somos llamados a reverenciarlo porque dice la siguiente parte estamos todavía en el mensaje número uno de este primer ángel adorar aquel que hizo que dice el cielo la tierra el mar y las fuentes y las fuentes de las aguas a quien vamos a tributarle adoración familia a quien vamos a adorar a quien es el que hay que exaltar a quien es el que hay que proclamar acuérdense que es el evangelio eterno de su hijo Jesucristo de lo que él hizo por nosotros pero también somos llamados para adorar para expresarle nuestro reconocimiento nuestra honra y nuestra gloria aquel que hizo los cielos la tierra el mar y las fuentes de las aguas y a que te recuerda ese pasaje definitivamente hay un paralelismo si nos vamos ahí al capítulo de éxodo vayan conmigo éxodo capítulo 20 versículo 4 versículo 11 también y este texto de éxodo es donde se encuentra los 10 mandamientos que rigen nuestra moralidad es la ley de Dios escrita y dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas bajo de la tierra y vean lo que dice el versículo 11 porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó fíjense bien porque esta es la verdad explícita de lo que necesitamos estar haciendo de lo que necesitamos estar compartiendo se nos habla de que adoremos a quien a Dios se nos habla del que hizo el cielo y la tierra se nos habla de que Dios es el que formó a este mundo que lo hizo en 6 días literales y el séptimo día lo descansó es la razón de ser del mensaje de nuestra iglesia somos adventistas porque esperamos el advenimiento de Jesús del séptimo día porque guardamos el sábado y lo hacemos porque adoramos a Dios porque tiene que ver con la teoría o mejor dicho no tiene que ver con la teoría de la evolución tiene que ver con la realidad de la creación de Dios hemos sido creados por Dios no somos producto del azar no somos producto de las mentalidades y corrientes humanas hay quienes piensan que la humanidad no tiene ni siquiera naturaleza nosotros sabemos por lo que dice el capítulo de Génesis también que hemos hecho hemos sido creados a su imagen entonces cuando entendemos este pasaje estamos celebrando en memoria de la creación guardamos el sábado porque adoramos a Dios porque reconocemos su grandeza porque hemos sido creados a su imagen porque somos criaturas hechas como él nos hizo no es tanto que hemos venido de alguna especie mucho menos de una gran explosión fuimos creados por Dios y esto lo reconocemos cuando guardamos este día acuérdense que en medio de la crisis y en medio de la adoración tenemos que tomar decisiones y aquí muchos de ustedes están escuchando el mensaje del primer ángel están escuchando el corazón de la teología adventista están entendiendo la razón de por qué hacemos lo que hacemos y de por qué vivimos como vivimos y muchos de nosotros que ya lo sabemos la pregunta es si en realidad solamente lo hemos entendido como un concepto teológico o si en realidad hay congruencia con lo que hacemos es un llamado es un es un mensaje de buenas nuevas es un mensaje para que podamos reforzar nuestras creencias es es un momento para que con reverencia a Dios y fidelidad a él podamos seguir perseverando este primer mensaje invita al mundo a adorar al creador esto implica adorarlo solo a él porque dice no te harás ni imagen ni ninguna semejanza porque recuerda que yo he hecho esta tierra yo soy el creador es una invitación también para adorar a Dios en su día y también es aceptar el relato literal de la creación que fuimos hechos a imagen de Dios por lo tanto en este contexto en este contexto escatológico Dios es el centro de la humanidad y no la creación cuando uno ve lo que dice Apocalipsis capítulo 13 uno se va a encontrar que también hay enemigos que también hay dificultades el capítulo 13 de Apocalipsis se nos da la descripción de las dos bestias que representa tiene un simbolismo muy particular que es tema para otro momento pero donde nos dice el versículo 12 que ejerce toda autoridad donde nos dice también más adelante el versículo 14 que engaña a los habitantes de la tierra que hace señales y prodigios pero que finalmente esto es una marca una imagen contraria a la de Dios por eso llega oportunamente el mensaje de los tres ángeles por eso nosotros necesitamos estar conectados con este primer ángel pero miren vamos al segundo mensaje versículo número 8 dice estamos en Apocalipsis 14 versículo 8 el segundo mensaje dice el ángel lo siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación nota bien aquí tenemos ahora la descripción de Babilonia debo decirles que en la palabra de Dios tenemos dos ciudades protagónicas por un lado Jerusalén y por otro lado Babilonia en el Apocalipsis Jerusalén representa la ciudad de los redimidos representa también allí la morada donde las puertas nunca se cierran donde la luz de ese lugar es Dios mismo representa Jerusalén la religión de Jehová por otro lado tenemos a Babilonia Babilonia siempre fue enemigo de Jerusalén en Babilonia acuérdense que tomaron cautivo al pueblo de Judá Babilonia representa también la enemistad contra Dios otra religión llevó cautivo Israel profanó el templo tomando los instrumentos del santuario son los intentos humanos para proporcionar una vía de salvación diferente equivocada de engaño por lo tanto Babilonia es símbolo verdad de confusión de apostasía es símbolo de engaño de enemistad de traición de persecución de rebelión mientras que Jerusalén la ciudad de los redimidos de Dios por eso dice Babilonia ha caído si parecía un imperio muy grande si parecía una ciudad que sus moradores tragaban a la humanidad si parecía que la guerra era fuerte si parecía que Babilonia vencería pero finalmente este mensaje nos dice el segundo ángel ha caído Babilonia ha caído Babilonia esta ciudad ha hecho beber a las naciones dice del vino del furor de su fornicación ha caído Babilonia es el anuncio de la destrucción de la condenación de quienes desean o quienes van a rechazar el mensaje de Dios si tú esta mañana estás recibiendo este mensaje y piensas que es indiferente irrelevante que no tiene sentido que es fanatismo que es cualquier cosa pues estás tomando una decisión pero debes de saber que permanecer en Babilonia un estado de confusión de libertinaje un símbolo de rebelión contra Dios pues debes de saber también que de la confusión de la situación dice beberás del furor de su fornicación si esto nos lleva al tercer mensaje el versículo 9 que nos dice y siguió otro ángel diciendo a gran voz note bien el énfasis y vino uno y habló a gran voz vino el segundo ángel y siguió insistiendo en ese trabajo de perseverar en darnos el mensaje y vino este tercer ángel el versículo 9 y también a gran voz si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero aquí tenemos en el tercer mensaje el ángel se ocupa verdad de anunciarnos esta veracidad necesitamos elegir a quien vamos a adorar noten bien que se trata de la adoración se trata todo este tiempo de saber donde está nuestra fidelidad aquí se utiliza en este versículo para la ira dos expresiones griegas la expresión tumos y la expresión orge que tiene que ver con ira con furia tiene que ver con una indignación tiene que ver con la demostración del desagrado de Dios por eso es que nosotros tenemos que seguir confiando en lo que él habrá de hacer porque nos dice el versículo 12 que aquí está la paciencia de los santos están leyendo conmigo está la perseverancia aquí está la paciencia la perseverancia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que dice y tienen la fe de Jesús noten bien estos mensajes que la iglesia comparte son mensajes preventivos no condenatorios por eso son buenas nuevas porque son mensajes preventivos lo anticipamos lo decimos porque en la palabra de Dios está revelado por eso la iglesia adventista comparte este mensaje como un asunto preventivo no condenatorio y también no es solo informativo es redentivo es el momento de que nosotros podamos entender esto porque también es para nosotros a veces pensamos que por conocer el evangelio por ser adventistas por haber aceptado la fe vivimos en un estado así como de indiferencia pero no es nada de eso tenemos cada día caer a los pies de la cruz del calvario y entender que adoramos al que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas y que tenemos un mensaje que proclamar y miren esto dice es con la perseverancia de los santos no es con protestas no es con resistencia no es levantándonos en armas es con perseverancia es con paciencia como cumplimos los mandatos de Dios esa es la característica del pueblo distintivo quienes son los santos quienes el pueblo llamado compartir esto los que guardan los mandamientos de Dios yo no sé por qué muchas en muchos lugares muchas personas dicen que los mandamientos quedaron abolidos en la en la antigua en el antiguo testamento no eso es para los judíos eso quedó abolido Cristo murió en la cruz ya no es más necesario cumplir los mandatos de Jehová esa es salvación por obras por eso es que no y muchos nos hablan de que esto ya no tiene sentido pero miren fíjense por qué entonces en Apocalipsis 14 un libro del Nuevo Testamento el libro de la revelación el libro que nos habla de los tiempos finales el libro que nos habla de la escatología hacia el futuro por qué estaría hablando aquí de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús si estos se abolieron en la cruz por qué fueron profetizados entonces en el libro de Apocalipsis porque definitivamente los mandamientos de Dios es una ley que permanecerá incluso donde quiera que estemos con él en la eternidad es la ley del amor de su carácter es el reflejo de su gracia la ley es la observancia de los mandamientos como el fruto de la fe en nuestros corazones por eso aquí se dice los que guardan los mandamientos de Dios tienen esa perseverancia y guardan y tienen la fe de Jesús miren vamos a poner una tabla aquí porque en esa tabla en el libro de Apocalipsis se refleja lo que significa la fe de Jesús y aunque está allí ustedes pueden notar que en el capítulo 12 el capítulo 14 el 19 y el 22 estamos hablando del libro de Apocalipsis donde está mencionado esto se nos dice que el remanente es el resto de la descendencia de ella ese es el remanente y dicen quien es el remanente para el tiempo del fin los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo eso lo dice el capítulo 12 ahorita estamos leyendo el capítulo 14 donde dice que los santos con perseverancia con paciencia aguardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús pero también en el capítulo 19 nos dice que el ángel estaba ahí les dijo de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús adora a Dios pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y ya en el capítulo 22 de Apocalipsis el ángel se postra y el ángel le dice no hagas eso soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas necesitamos estar atentos a la voz de la profecía necesitamos considerar estos pasajes como un mensaje distintivo un mensaje relevante este es un mensaje para que sigamos confiando en la palabra de Dios por eso al final y voy terminando porque al final dice el versículo 13 entonces oí una voz estamos en Apocalipsis 14 versículo 13 oí una voz que decía del cielo escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen es decir a pesar de la crisis a pesar de la muerte a pesar de lo que nos toque vivir en esta tierra si nosotros tenemos esa confianza noten bien que termina con una nota de descanso que bueno es ir a descansar después de un día de trabajo que bueno es después de mucho esfuerzo llegar a y poder descansar mientras que los que reciben la marca de la bestia mientras los que adoran en el día equivocado mientras los que deciden no aceptar el evangelio pareciera que no hay descanso para ellos donde dice que son atormentados y ese es otro estudio que hay que hacer pero los hijos de Dios tienen el descanso la confianza de que el Señor está con ellos y que si nos toca morir en esta tierra dice somos bienaventurados porque hemos creído este evangelio porque hemos anunciado este evangelio porque no hemos cesado de trabajar de llevar este mensaje yo les quiero finalmente decir a todos ustedes por todos lados tenemos malas noticias por todos lados hay noticias que nos perturban pero estas son buenas noticias hermanos estas son noticias del evangelio de Dios de la gracia de Dios de la misericordia de Dios son los ángeles que no han cesado de mandarnos la alerta el mensaje de que el Señor pronto viene de que aun cuando estamos en un mundo lleno de caos es para nuestro tiempo este mensaje para este tiempo de dolor y de muerte son las buenas nuevas del amor de Dios que expresó a través de su hijo y por eso al finalizar coloco aquí un resumen del mensaje de los tres ángeles en donde al final podemos entender que en este primer mensaje del primer ángel nos afirma que delante de Dios somos estimables somos valiosos y el nos ha amado con tal amor que dio a su hijo para que nosotros comprendamos el evangelio eterno el resumen del segundo mensaje es un mensaje el redentivo que es para todas las personas que incluye hombres, mujeres, nación, tribu y lengua, pueblo para este tiempo nos ha incluido el Señor porque el desea darnos un mensaje en donde nosotros podamos vivir con Él para siempre es redentivo y finalmente es un mensaje que restaura nuestra esperanza que la restaura para este tiempo este es el mensaje familia que hay que predicar este es el mensaje que hay que vivir que Dios nos ayude a todos para que consideremos esto con la seriedad que se requiere que disfrutemos de la gracia de Dios pero que también trabajemos para que otros lleguen al conocimiento de la verdad y tomen decisiones para vida eterna si nosotros esta mañana hemos sentido el deseo verdad de considerar esto con responsabilidad de nuestro corazón yo quiero orar por ustedes esta mañana y mientras yo oro y tú tienes y tú quieres tomar esta decisión aceptar este llamado que nos hace la palabra de Dios que los mensajes de los tres ángeles son relevantes para nosotros que vamos a tomar la decisión de vivir con propiedad los principios de verdad y de justicia que vamos a aceptar y vivir los mandamientos de Dios como un fruto de la fe que vamos a permanecer fieles con perseverancia y que vamos a mantenernos en la perspectiva de Dios para los tiempos finales pues yo mientras hago la oración quisiera pedirte que pongas tu mano en el corazón solamente tú sabrás y Dios querido Padre que estás en el cielo gracias Señor por tu palabra gracias porque es claro el mensaje que tienes para nosotros gracias por la salvación hecha a través de Jesucristo gracias Señor porque con misericordia y con gracia nos orientas nos dices las situaciones que vendrán hacia el futuro estamos en un gran conflicto Señor un conflicto entre el bien y el mal un conflicto hacia donde destinaremos nuestra adoración que podamos elegir con nuestra familia como dice tu palabra pero yo y mi casa serviremos a Jehová y como una expresión de nuestra gratitud y de nuestra fidelidad ponemos nuestra mano en el corazón para que mientras escuchamos los latidos de él mientras consideramos tu palabra podamos Señor aceptar tu gracia y tu misericordia tu perdón y la transformación del evangelio la redención que hay en Cristo Jesús Señor nuestro gracias Señor te lo pedimos esto en el amor de Jesús amén amén a amén do